Mi infancia son recuerdos, un patio de Sevilla y un huerto claro donde madura el limonero, mi juventud veinte años en tierras de Castilla Mi infancia son algunas cosas que recordar no todos, ni un seductor maniara, ni un brado minecido Ya conocéis mi torpe al niño indumentario, pero seguí la flecha que me signó El ocho desmantelado y el ocho decapitado duplican el volumen de la batería y de mi mal humor El timbre de la alarma renunció a competir En la habitación reina un silencio espantado Solo suenan el taconeo, el aplauso, el tamborileo y la batería Me alejo del lecho Me acerco al cristal Mitades transparentes de ochos lo cubren Lluvia Hay en mis venas gotas de sangre jacolida Pero mi verso brota de manantial sereno Y más que un hombre a mi suerte Me conforta Tiene luz, Gea Está llena de vida Vida, vida, vida Millones, trillones, quintillones Billones de millones de todo Todos los árboles Todas las hojas de todos los árboles Todas las flores Todos los pétalos de todas las flores Todos los colores de todos los pétalos de todas las flores Y todas las gotas de rocío del amanecer Reposadas sobre ellos Reflejando Reflejando billones, trillones, quintillones Miles de millones de gotas Reflejando la luz Que sabe su doctrina Soy en el buen sentido De la palabra bu Ofréceme amor el cáliz de tu boca Para beberme tu amor Sorbo a sorbo Gota a gota Ofréceme amor el cáliz de tu boca Para beberme tus besos Uno a uno Boca a boca Ofréceme amor el cáliz de tu boca Y yo te daré a cambio El cáliz de las rosas A veces percibo el mundo como una acuarela pálida Casi sin claves Ni rostros Ni senderos A veces el mundo Es la razón de mis amores Cuando escribo sencillamente lo que me pasa con vos La realidad es poética Déjame atravesar tu mirada hasta encontrarte Déjame navegar al filo de tus labios Sé mi festín Mi nostalgia Mi lodo Tu manera de andar Mi recuerdo Hasta que nuestro pequeño amor Se vaya con el viento Frente al ordenador portátil Y haciendo esfuerzos Por mantener los ojos abiertos Observaba a través de los ventanales Como la niebla se agarraba con fuerza A los postes de luz Y de cuando en cuando Dejaba pasar algún rayo de sol Dirigido directamente a mis ojos Me fumé un cigarro Y antes de tomar un café Solo y sin azúcar Me preparé un alta setzer Que se seaba lento y decidido Dispuesto a aplacar Un malestar Típico de un fin de semana Una mujer Hipatia o mesalina Agitadora de sueños y banderas Mujer, varón y hembra Ave o medusa De abrazos que la ceran Desciendan unas desde su altura de satélite O emerjan otras De profundos cataclismos Conragido de relámpago En la bóveda azabache Habítenme todas En el alma y en los huesos Que sus nombres y señales Inscritas estén en mis cenizas Que con ese buen amigo Que me enseñó el secreto De la filantropía Y al cabo nada os dejo Me debéis cuanto escribe A mi trabajo A mi trabajo acudo Con mi dinero pago El traje que me cubre Y la mansión que habito El pan que me alimenta Y el lecho donde llamo Y cuando llegue el día Y el último viaje Y este al partir la nave Que nunca ha de tornar Me verá y se irá el cielo Ligero de equipaje Casi desnudo Como los hijos De la mar Llego de equipaje Y el próximo viaje Y el último viaje Y el último viaje Y el último viaje Y el último viaje Gracias.